Diversos rumores en portales han afirmado que los presentadores del intrusos no se llevan bien, otros aseguran que su relación es fruto de años de convivencia en otros proyectos. Ante todas las especulaciones, Juan José Origel terminó con duda y compartió una imagen donde evidenció la verdad. Intrusos es el proyecto pensado por los directivos de la empresa de San Ángel, para competir contra el clásico programa de espectáculos, Ventaneando, mismo que es liderado por Patty Chapoy y que pronto cumplirá 26 años al aire. Tras la salida de Maca Carriedo del programa, a causa de supuestos comentarios homofóbicos por parte de Aurora Valle, Atala Sarmiento se unió al elenco que la arropó después de su despido de TV Azteca. Cuando Atala llegó al programa, integrándose formalmente a las filas de Televisa, se rumoró que diversos famosos le hicieron el fuchi tras haber sido blanco de sus polémicos comentarios en el programa de la televisora de Churubusco, entre ellas, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Aurora Valle y Marta Figueroa. Sin embargo, los rumores de su mala relación con Figueroa y Valle fueron desmentidos al poco tiempo, después de que unieran fuerzas contra la ex jefa de las tres Patty Chapoy, a quien tacharon de ser una persona que no deja que nadie se supere y denunciaron sus despidos y faltas de respeto. Aunque Juan José también forma parte del ex elenco de Ventaneando, el periodista se ha mostrado neutral aunque sí ha dejado entrever que apoya y estima a sus compañeras de emisión. Así también lo hizo público al compartir una fotografía donde el equipo de intrusos aparece conviviendo felizmente. La imagen se encuentra acompañada del texto, luz arroba intrusos of en pleno, y de aquí al teatro, en la instantánea sale toda la producción y conductores del proyecto. Con información tv notas e instagram, arroba intrusos, arroba juan jose origel. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. T representa. Bye. 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 Protect napisdag.